1, 2, 3, 1, 2, 3, y de este lado 5, 1, 2, 3, 4, oh oh Y que pasó, banda bienvenidos a lo que es otro capítulo, capítulo 23 del Casca Hoy terminaríamos lo que es nuestro, ah ya, esa cosa, eh, o para que se vea bonito, ¿no? Porque si está un poquito como que medio chueco Pero vamos a terminar nuestro árbol y vamos a ver que tenemos aquí Porque mira, ya no tenemos tantas protección, protección, así que tú digas aquí muy potentes como que no Tengo bastantes cositas del capítulo pasado Entonces voy a guardar unas cuantas cositas del capítulo pasado Porque ya no tenemos mucho espacio A mí casi no me gusta tener muchas cosas así como que al ahí se va Como que, pues, como que no, ¿verdad? ¿Dónde habíamos puesto el cristal? Mira, este ya no lo ocupamos tanto Este ya no lo ocupamos tanto Este, pues siempre me como los de estos No sé por qué, pero siempre me los termino comiendo esas cosas A ver, de este lado dejamos esto Aquí creo que están estas Las armaduras que nos están dejando para ponerme bien Son mis trajes Son mis trajes, gente Tal vez ustedes no se den cuenta, pero esos son mis trajes Ok, tenemos bastantes cositas Tenemos lo que es la... el papel La madera Para... limpiar allá Ajá, ajá La escotilla A ver, de este lado no tenemos papel De este lado no hay papel Eh... no Muy bien, tenemos ya nuestro espacio Libre Y el día de hoy nosotros tendríamos que hacer las otras cosas Gente En la historia de los chanchitos que nos habíamos quedado ¿Se acuerdan de que, pues, chanchito ya no estaba con chanchita Y que estaba con el sueño a la Marilu? A él no le gustaba Marilu No le gusta Marilu Trató de hacer como que, pues, ya No, no, no me gusta la Marilu Trató de ser así Pero Tarde, más tarde que temprano Marilu Y chanchito anduvieron Así es, gente Después de muchos intentos de la Marilu Para que chanchito la volteara a ver Chanchito sencillamente dijo Va, jalo Y ese fue El motivo por el cual Ay, perdóname El chanchito empezó a hacer sus cosas ¿Tú qué eres? No me digas que agarraste un No, 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 no Tú no tienes ningún trabajo, ¿verdad? A ver, espérate Chanchito y Marilu Lo trataba bien Este chanchito pues Terminó cediendo Ante los encantos de la Marilu No tengo atriles Gente No tenemos atriles No hay atriles Se tardó mucho tiempo la Marilu Definitivamente Y libros Tampoco tengo libros ¿En serio no tenemos libros? No, no hay libros Hay que hacer atriles Hay que hacer atriles ¿Por qué me falta? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Me falta un libro Ya les iba a decir ¿Por qué me falta uno de estos? Ok, ya tenemos los atriles Ahora nos falta hacer esto Nos falta hacer más estos Y de aquí sacamos dos atriles Ok Chanchito y Marilu Pues llevaban una muy buena relación Este La Marilu quería vivir con Chanchito Chanchito pues todavía no estaba como que en la edad de querer Este Mudarse con su Con su nueva novia Porque para los que no recuerdan Ellos ya iban en la universidad O sea Chanchito y Chanchita eran de la prepa Pero Actualmente Chanchito Está este Estudiando universidad Y pues la La Marilu también está en la universidad No están en el mismo Salón ni nada Pero Están ahí ¿Qué es lo que generó eso? ¿Qué pues Chanchita este? Pues Por este Estas ganas de Vamos a Vamos a vivir juntos Y cosillas así Pues Hizo que el Chanchito Sencillamente Este Pues Se esperara un buen rato Y a ellos este Convivían un poco más Y a ellos este convivían un poco más Salían un poco más Se la pasaban bien No ocupamos un 4 Se la pasaban bien Ellos este Pues eran Eran como tal para cual Al final este Chanchito Pues sencillamente dijo Nunca más volver a buscar A ver a la A la Chanchita Entonces pues para qué ¿No? Para qué Para qué hacemos Y movemos Las montañas Para ver si en algún momento Volvemos a burlar La Chanchita Así sencillamente Nunca la iba a ver Eso pasó Cuando ellos ya tenían 20 años O sea Chanchito ya tenía 20 años La Chanchita La Chanchita La Marilú También ya tenía Este Sus años Ya tenían Sus años La relación Iba bastante Genial Los dos Se complementaban En muchos sentidos Pero pasó Un algo Pasó un algo Que cambió Las cosas En una ocasión Cuando Chanchito Y Marilú Fueron al súper Fueron al súper Como una Una plaza comercial Él estaba yendo Como por el lado izquierdo De la plaza Y a lo lejos Alcanzó a ver Que había Una chica Que se parecía A Chanchita Físicamente Así es Gente Él se quedó Anonadado La vio Desde lejos Y lo primero Que hizo Fue decirle A la Marilú Esperame tantito Marilú Pues se quedó Viendo lo que Son una Una tienda Se quedó Viendo lo que Es una tienda En lo que El Chanchito Fue hacer lo que Él quería Asegurarse Y resulta Que al final Respiración ¿Ya tengo respiración? Ya Resulta que al final La buscó Trató de alcanzarla Y no la volvió a ver Parecía que Chanchita Se dio la vuelta En una Como en una tienda Y cosillas así Pero la perdió De vista ¿Qué generó Ese encuentro Ese día? Chanchito Ya le estaban Diciendo a sus amigos ¿Por qué no te casas Con Marilú? Te trata bien bonito Y así Todos Todos sus amigos Les empezaban a decir Cosillas así Y él estuvo a punto De nada De pedir matrimonio A Marilú Estuvo a nada De pedirle matrimonio A Marilú Pero ese encuentro Con Chanchita Que por cierto Chanchita ya estaba Este más Más grande Y todo Si tenemos castigo ¿Verdad? Pero ni lo ocupó Hizo que Él No quisiera Este Casarse Casarse En ese momento Quería asegurarse Si la chica Que vio Esa vez Si era Chanchita Así que ¿Qué es lo que hizo? Siguió Con Marilú Y todo Pero Él trataba De buscar Ya sea por Facebook Por Insta A una persona Con el nombre De Chanchita Y así Nunca la encontró Pero ese día En ese centro Comercial Sencillamente Para él Fue una señal Para decir Chanchita Sigue aquí Y todos los planes Que había hecho Con Marilú Los fue cambiando Poco a poco Poco a poco Después de ese día Chanchito No dejó De querer A Marilú Definitivamente No Pero Empalamiento Esto es Para el pico O para la pala ¿Existe Empalamiento 5? Empalamiento Mira Lo voy a comprar Porque creo Que es la pala Y ocupamos La pala La verdad A ver En esa ocasión Chanchito Únicamente Este Hizo En él mismo Un trabajo Para tratar De buscar A la chanchita Él Estaba seguro Que la persona Que vio Era chanchita Él Estaba Completamente Seguro Que la persona Que vio Era chanchita Entonces No me des algo Y tienes Lealtad No Entonces No dejó De querer Como les digo No dejó De querer Ver a la Marilú Pero tenía Esa espinita De quiero Encontrar A la chanchita Porque para los Que no sepan Chanchita Nunca le dijo Donde Estás Que pasó Cosía No Pero tiene que ser Cuatro No Sencillamente Desapareció O sea Chanchita Definitivamente Desapareció De la vida De chanchito Pero no le dijo Pero no le dijo Por qué A partir de ese momento Pues Chanchito Siguió su vida Tratando de buscarla Oh Protección Cuatro Tenemos protección Prote fuego Ah no tenemos prote Cuatro Nice Mira 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 Prote cuatro Vamos a dejarlo así Y le seguimos a nuestra Vesta Protección Listo Que nos hace falta Si ya tenemos Y rompibilidad Es la que nos hace falta Esa si es para la que veas La que nos hace falta Vamos a dejar por aquí Un momento Y vamos a seguir nosotros Con lo que es Nuestra Madera Pero por cierto Creo que ya no hay madera Prote No tenemos ni roble Hay que ir por piedra Para poner la madera Porque ya se nos va a acabar Esta hacha Por estar haciendo Los empalamientos La vida de chanchito A partir de ese día De ver a chanchita Cambió Drásticamente En muchos sentidos El capítulo De los chanchitos Del día de hoy Quedaría hasta ese momento Ahí Pero déjenme decirles Gente Que chanchito Ese día Se fue a dormir Con dudas Y con un poco De felicidad Porque vio A la chica De la que perdió Completamente Todo Toda la communication Él sencillamente Dijo Pero vamos Para que salga De noche Y nos vamos Él sencillamente Dijo Bueno Ni modo La vida sigue Pero Aquí está El pero Eso Aquí está El famoso Pero A todo Esto Si voy A subir Acá ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Ahí va a estar Un poquito Más difícil Haciendo Esa cosa Algo Tiene que haber Para que yo Pueda juntar Eso Con el lado Izquierdo Estoy viendo Cómo lo voy a hacer Él sencillamente Se fue un poco Feliz A dormir Chanchito Aún tenía La esperanza De encontrar A chanchita Es que Imagínate Tú Pasaste Gran parte De tu vida De hecho Viviste Cosas Muy Geniales Para los que Llegaron a conocer La historia De los chanchitos Llegaste a pasar Cosas Que con otra Persona No viviste Y de la nada Desaparezca Chanchito No quería eso Chanchito Únicamente Lo que quería Era Encontrar A la persona Con la que Vivió eso Él no quería Estar Con Aquí se escucha Un poco feo Pero Él no quería Buscar novia Ni nada Pero Marilu Lo trató Bastante bien Que él dijo Bah Jalo Como les había dicho Y actualmente Pues están haciendo Son pareja Están haciendo Su vida La Marilu Es feliz Pero como les digo Ustedes Que habrían hecho Hay muchas personas Que les pasa algo así O sea Terminan con una persona Con la que terminaron Entre comillas Mal O que terminaron Sin siquiera saber Si si terminaron bien Y hasta Andan con otras personas Solamente para saber Si si la quiere Si si la ama Ni cosillas así No lo hagan Gente No hagan esas cosas Mira una manzana Otra manzana No jueguen con los sentimientos De todo Aquí Hacer cambiar De opinión a una persona Solamente porque si Acá hay más Y tenemos experiencia A los que no conocieron La historia De los chanchitos No les puedo decir Este Vayan a visitar La de esta Porque fueron de los videos Que nos borraron Gente Más que nada Estaban en la En el Despervencia De la De la Torre Eiffel Pero en rangos Muy este Muy simples Ellos eran novios De la preparatoria En donde pues Tuvieron una vida Un poquito muy Entre divertida Complicaciones Y pues Al final Este Resultó que Todo Terminó De la manera Un poquito Menos esperada Y pues Todo terminó Ellos se dejaron Pero se dejaron Porque chanchita Dijo Yo ya me retiro De esto Pero ni siquiera Supo por qué Solamente se fue Para chanchito Todavía era Un gran misterio El tema De De la chanchita No quería Afectarle A la Marilú Pero Marilú Dijo No importa Y pues Si importa Muy bien gente Estamos haciendo Lo que es nuestra Nuestra Esta cosa No Si teóricamente Tenemos las mismas Cosas A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Teóricamente De este lado Tendría que hacer Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Ah no Pues es que Si está potente Si está potente Tres Si nosotros Empezamos En el Dos Que es esta De aquí Uno Dos Uno O sea O sea O sea Jalamos Dos Hacia Nosotros Entonces Acá De este Lado Nosotros Tenemos Cinco Jalamos Uno Dos Hacia Nosotros Y Y Comenzamos Aquí Aquí Es en donde Viene La Magia Ah no Comenzamos Acá Como les Cuento Que Tendríamos Que Quitar Todo Esto Para Que Se Vea Genial Como Les Cuento Que Tenemos Que Quitar Esto Para Que La Parte Del Puente Se Vea Genial Se Me va A Acabar La Pala Y Vamos A Tener Que Hacer Más Palas A Lo Mejor Ustedes No Sepan Que Estoy Haciendo Pero Si Estamos Haciendo A Ti Si Hago Un Water Drone Me Mato Obviamente No Pero Creen Que La Tiene Era So Reprobado Carnal Vámonos Vámonos Necesitamos Palas Necesitamos Palas Gente Tengo Que Poner Esas Cosas Porque Si No Este Me 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 mis cosas, ok, a ver, de este lado dejamos la esmeralda, y acá agarramos tantitas palas, para hacer dos palas, uno, dos, nos agarramos más palitos, nos llevamos esta cosa de acá, agarramos esta cosa de acá, y agarramos dos palas, uno, dos, listo, con esas palas quitamos lo que es la tierra que tenemos en la parte de abajo, dejaríamos los arbolitos, el retoño de roble, que estaba por acá, claro que sí, y nosotros le seguimos a lo que es la parte de allá, con tal de que esto se vea genial, hay que hacerlo bien, no lo vamos a hacer así nada más porque sí, lo vamos a hacer bien, así es gente, bien, nada de que no me gusta, no, no, sí, lo vamos a hacer bien, aquí va, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí terminaría este, pero como son dos, que por cierto, esto se ve mal, ¡pum! ahí, ahí hay otro, jajaja, muy bien, todo esto gente, se hace para que pues el mundo se vea genial, nada más voy a quitar esto, y en el próximo capítulo yo termino lo que es la parte de, de aquí, ahora la cosa es, ¿desde qué, desde dónde empezaríamos? porque mira, ahí se acaba esto, y ahora vamos a picar acá, con piedrita normal, mira, quitamos esto, no, creo que sí me da tiempo para hacer todo, a ver, espérenme, espérenme, a lo mejor, y sí, 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 la historia de los chanchitos para los que sí estuvieron en la torre Eiffel, está muy buena, la verdad está muy buena como para ser una película, pero, todo se acabó, todo se acabó, todo se acabó de la nivel, fíjate, puedo medir allá, subiendo la zona de este lado, y todo porque no quiero subir así, a ver, puedo bajar otro nivel, ahora lo que se nos acabó fue esto, podríamos bajar otro nivel, pero, que me dieron, ah, champiñones, mira, a ver, ya con esto ya podemos saber dónde podemos empezar, por ejemplo, este se empezó en, en el 51, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a ver, teóricamente aquí tendría que ver 57, ah, 58, 1, 2, 3, como que por qué no, bueno, pero bueno, ni modo, en el 58 se acaba, sí, 58, en el 58 se acaba, y nosotros tenemos que hacer lo demás, ok, nos dormimos gente, y podemos empezar a hacer nosotros el otro pedazo, solamente hay que hacer nuestro pico, de piedra para que se vea bonito, igual para no gastar tanto, no gastar tanto, comemos porque nos quitamos la vida, alguien se le ocurrió caerse, en 58, a ver, y únicamente terminamos nuestro, nuestro puente, a ver, vamos a quitar este, este de acá, solamente este de acá, ok, creo que todavía nos da chance para picar esto, sin caernos, mira, hasta ahí hierro, yo carnal, vengo por ti, ah, nada más había eso, ok, y nosotros subimos, jala chaval, casi nos caemos, nosotros subimos en 58, entonces, agarramos este, y subimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, jalamos, colocamos 3, 1, 2, 3, jalamos, 1, jalamos, espérate, no sé cuántas son, qué tal si la cago, cuántas, cuántas calamos allá, a ver, espérrense, tan quinto, a ver, es 1, 2, ok, 1, 2, 3, 5, ok, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y de este lado 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto, subimos al 58, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya nada más hacemos esto de acá, 1, 2, 3, subimos, 1, subimos, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, este también está aquí, era todo tonto, lo espante, y ahora lo único que tenemos que hacer nosotros es juntar nuestro puente, creo que nos va a faltar madera, si, nos va a faltar madera, esta es la base del puente, y mira, ya si lo ves del otro lado, ¡hala chaval! así muy potentioso si está, la cosa es que nos va a faltar madera, y eso lo vamos a tener que hacer en el otro capítulo, muy bien gente, puente casi terminado, bastante fachero la verdad, nos falta todavía la decoración, pero va quedando bastante, bastante genial, yo me paso lo que es mi cuarto, y despedimos lo que es el capítulo del día de hoy, no fue tan largo como los otros capítulos, porque pues, hay que darle también pausa de vez en cuando, y mira, se ve genial, si yo le decoro también la parte de lo que es la montaña, se vería estupendo, le agregamos unas cuantas decoraciones de este lado, y listo, muy bien gente, muchísimas gracias por haber visto lo que es este video, si fue de su agrado, por favor, dejen una manita arriba, compartan con sus amigos, después les estaremos contando las historias de Chanchito, Marilú, y Chanchita, bien gente, dale like, y señoritas también, bye bye, 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 bye,